Buenos días a todos. Le damos la bienvenida a la CNIC 29. Autoridades, participantes, participantes remotos, amigos de la comunidad de Internet de toda la región. Es un honor para la CNIC recibirlos hoy en este evento, donde se reúnen profesionales y especialistas en tecnologías de la información de toda la región de América Latina y el Caribe. Agradecemos a Panamá por darnos la bienvenida, así también como a todas aquellas organizaciones que han hecho posible que estemos hoy aquí. Especialmente a AIG, Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental como organización anfitriona. La CNIC 29 es organizado por el Registro de Direcciones de Internet para Latinoamérica y el Caribe, la CNIC y AIG en conjunto, y esperamos la participación de más de 500 asistentes. Damos inicio a la ceremonia de apertura. Para ello, contamos con las siguientes autoridades. Ingeniero Van der Maia, Presidente del Directorio de la CNIC. Ingeniero Ariel Greiser, Presidente de la QUI-X. Y el Ingeniero Irving Hallman, Administrador General AIG. Damos la palabra al Ingeniero Ariel Greiser, Presidente de la QUI-X. La QUI-X es la reunión de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Operadores de Puntos de Intercambio de Tráfico de Internet. Adelante, Ariel. Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir. Primero quisiera agradecer a mi amigo Irving. Gracias por hospedarnos nuevamente en tu país. Gracias por darnos la bienvenida a Panamá y por permitirnos desarrollar otro encuentro aquí. Gracias también a la CNIC y al directorio y a los empleados y al staff para poder permitir que tengamos otra sesión exitosa en la CNIC 29. También es el encuentro de nuestra asociación, la I-X. Y yo creo que es importante que en estas reuniones, como suele suceder, participen, no solamente aquellos que venimos durante muchos años asistiendo y tratando de sostener la comunidad, sino que haya renovación, que haya nueva gente que venga y que entienda cómo funciona la comunidad, que sostenga los valores y los principios por los cuales hemos hecho este crecimiento en nuestra región. En nuestra sesión de ayer del PIRIN Forum, en uno de los paneles veíamos claramente cómo está cambiando el tráfico de Internet en toda nuestra región, cómo los flujos de datos, cómo los vectores de tránsito están generando un cambio en nuestra región. Yo vengo sosteniendo que en estas reuniones estamos los que hacemos Internet en la América Latina y el Caribe, y lo tenemos que seguir sosteniendo. Y esto es importante, por eso digo que la renovación y el cada vez que haya nuevos participantes y que seamos cada vez más, es estratégico para el crecimiento de cada uno de nosotros en cada uno de nuestros lugares. Así que les agradezco la participación, les agradezco el apoyo y para relajar un poco mis palabras, voy a decir una frase que no me pertenece a mí, le pertenece a un conjunto de rock y que está en el pasillo que une los dos espacios. Bienvenidos, mis amigos, a The Jordan Never Ends. Muchas gracias, Ariel. Invitamos al ingeniero Irving Hanman, administrador general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, AIG, y presidente de la Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe, Red GEALC. AIG es la entidad competente de Panamá para coordinar y promover el uso óptimo de las tecnologías de la información y comunicaciones en el sector gubernamental para la modernización de la gestión pública. Bienvenido, Irving. Muy buenos días, apreciados, Panamaya, presidente del directorio de LACNIC, amigo Ariel Gracier, presidente del presidente del LACNIC, expositores y panelistas, representantes de los distintos sectores, medios de comunicación. Para Panamá es un placer ser anfitriones de esta importante reunión que se está dando, representantes, organizadores, invitados especiales y asistentes. Y estamos complacidos también como país en la escogencia de nuestro país por segunda oportunidad desde el 2009 que se dio la última reunión y para la AIG el poder auspiciar este magnoevento, por lo cual aprovecharemos los ocho minutos que se nos han dado. Quiero también agradecer a Pablo Ruiz Díaz del equipo de la AIG por la coordinación que ha hecho junto con los organizadores de este evento para que sea una reunión exitosa como la que ya ha iniciado y viendo los acuerdos y actividades que se desarrollaron a partir del día de ayer. LACNIC, como todos lo sabemos, y en especial este LACNIC 29 es uno de los eventos de Internet más importante de la región que reúne a los expertos y representantes de la academia, la sociedad civil, el mundo empresarial, gobiernos y profesionales de la industria, de las telecomunicaciones y que ha logrado el interés de más de 600 personas registradas que participan del evento en más de 25 naciones y que también se está transmitiendo live o en vivo. La oportunidad en la que nos encontramos nos permite hacer muchas reflexiones porque estamos en un punto de inflexión que conversamos esta mañana de un gran momento exponencial de los flujos digitales. Cuando en Panamá estábamos recién promulgando en el 2008 una ley de comercio electrónico, de almacenamiento de datos, apenas la curva de flujos digitales comenzaba. Y comentábamos esta mañana que se hablaba del B2C, B2B, pero no teníamos idea de lo disruptivo que venía y que teníamos por delante. En la reciente reunión ministerial de ILAC, donde estábamos trazando la agenda digital ILAC 2020, una reunión ministerial, CEPAL nos presentó unas cifras que son contundentes. La economía o los flujos físicos de bienes y servicios está estable con un lento crecimiento. La curva de los flujos digitales es exponencial y no hay que decirlo más en este grupo y como bien lo comentó Ariel, se están dando esos cambios en el flujo de tráfico y esos cambios tienen que beneficiar a la región y en eso creemos como gobierno, como sociedad y en estos espacios multi-stakeholder o de múltiples partes interesadas es donde podemos lograr esos acuerdos y esas reflexiones que son de ganar, ganar para toda la sociedad. Así que estamos conscientes como gobierno de la importancia de la infraestructura de conectividad para los mercados y la economía digital y la búsqueda de fórmulas que sean de beneficio para nuestras sociedades y los países de la región en general. Y confiamos que el éxito de esta reunión que se está dando o esta conferencia en estos días logrará algunas reflexiones con acciones pertinentes que nos lleven en adelante para esa arquitectura que debemos de tener en la región hacia los próximos años. Para la Autoridad de Innovación Gubernamental y para Panamá, la actividad llega en este momento de convergencia que también estamos ejecutando la Agenda Digital Panamá 4.0 en donde tenemos y hemos hecho muy buenos avances en plataformas para el gobierno digital que dependen de la conectividad. Labor que también realiza la Red de Gobierno Electrónico de Latinoamérica y el Caribe en conjunto con otros espacios. Apoyamos el que se desarrollen más puntos de intercambio, UXP, tanto locales como regionales y casualmente estamos en un estudio con la CAF para desarrollar un centro de intercambio de datos, un UXP regional que pueda ubicarse en Panamá desarrollando más la industria de los data centers y el intercambio de tráfico con beneficios de asequibilidad del Internet para los ciudadanos y para las empresas. Asimismo, estamos propiciando modificaciones a la Ley de Acceso Universal que también data del 2008, que luego de 10 años hemos adquirido experiencias de cómo los países podemos potenciar el acceso universal para la conectividad ciudadana, el desarrollo y el crecimiento del Producto Interno Bruto. Para ello, implementamos una nueva red nacional de Internet en su versión 2.0 que nos está dando conectividad para más del 80% de los ciudadanos. Hemos llegado a áreas más remotas, ya no solo en las grandes ciudades y en los poblados que ahora se benefician con, si no 3, 5 distintas formas de poder conectarse cuando todavía tenemos áreas rurales que no se pueden conectar, donde no ha llegado la conexión y que deben de ser consideradas como infraestructura ya básica, que en algunos, inclusive se habla de derecho humano. O sea, ya no solo es la energía, las carreteras, el agua, sino también el Internet. Tenemos que verlo con infraestructura básica. Para ello, nos sentamos con las empresas de telecomunicaciones para desarrollar una arquitectura en donde las empresas pudieran cooperar. O sea, no solo asignársele a una empresa, sino que múltiples empresas pudieran participar cada uno con sus fortalezas en las distintas regiones para lograr un modelo que llevara el Internet a las áreas no conectadas y que fuera rentable. Una especie de alianza público-privada en donde el Estado y las empresas aportan y compartimos información para establecer cuáles son las demandas y las necesidades de tanto gubernamentales como comerciales, como residenciales, de manera tal de que podamos desarrollar los casos de negocio para el despliegue de las redes en Panamá. Asimismo, también de manera centralizada, hicimos una buena coordinación para la segunda versión de una red nacional de conectividad de voz y data con beneficios para la conectividad y la seguridad de los flujos de data en el gobierno. Nos estamos preparando para el IPv6, por lo cual hemos colocado en los catálogos de compra de tecnología dispositivos ya con el IPv6 incorporado y hablando también con el regulador y las empresas de telecomunicaciones. También en cuanto al marco regulatorio, Panamá aún carece de una legislación de protección de datos personales a pesar de que está el tema a nivel constitucional. No hemos desarrollado la ley, sin embargo, hemos hecho un avance, ya tenemos un proyecto que se ha consensuado, que esperamos poder presentar próximamente en la Asamblea Nacional, sobre todo por la importancia que este tema tiene ahora para que el ciudadano se sienta confiado en aportar y participar de lo que es la sociedad de la información, la economía digital y las aplicaciones. Asimismo, también estamos actualizando el Código Penal para el ciberdelito y actualizando el Plan Nacional de Ciberseguridad, por lo cual también aplaudimos la iniciativa de FIRST, que participa por primera vez de este foro, de esta conferencia, para hacer ese trabajo conjunto. Google, con el acuerdo recientemente lanzado ayer de capacitación, es lo que va a hacer que estos espacios de múltiples partes interesadas, cada uno dentro de su rol, estemos interviniendo para que tengamos un Internet seguro, confiable y al alcance de todos los ciudadanos. Con ello, pues, deseo el mejor de los éxitos para LACNIC 29, las varias actividades y eventos paralelos, los acuerdos que se lancen, el relacionamiento que se lleva a cabo en esta oportunidad y cuenten con Panamá para todo el apoyo que organizaciones y grupos como este puedan requerir en el futuro a partir de hoy. Muchas gracias y éxito. Gracias por tus palabras, Irvin. Ahora le damos la bienvenida al ingeniero Wagner Maya, presidente del directorio de LACNIC. El Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe es la organización responsable de la asignación y administración de los recursos numéricos de Internet para la región de América Latina y el Caribe. Bienvenido. Gracias. Gracias. Señor Ariel Greiser de LACNIC. Señor Irvin Hallman de AIG, autoridades locales, invitados especiales, miembros asociados de LACNIC, amigos todos. Buenos días y muchas gracias por venir. Es un placer estar acá con todos ustedes, de vuelta después de nueve años en Panamá. LACNIC 12 celebrado en 2009 fue el último evento de LACNIC. LACNIC y se realizó con la asistencia de aproximadamente 300 personas. Estamos muy contentos de ver cómo la comunidad ha crecido en estos últimos años y con tanta gente interesada en lo que va a pasar esta semana en Panamá, donde esperamos una gran participación. Hay más de 800 inscriptos, más de 600 personas que ya están registradas en este evento. Y la creciente participación es natural porque en nueve años la cantidad de asociados de LACNIC ha cambiado mucho, ha cambiado significativamente. En 2009 éramos 1.200 asociados y ahora somos más de 7.700 actualmente. Y desde nuestra constitución, hace 16 años, hemos trabajado para el desarrollo de la Internet, para la construcción de una Internet más sólida, y siempre con la colaboración de los distintos actores de toda América Latina y el Caribe. Y esta forma de trabajar de LACNIC es gracias a la participación de ustedes, nuestra comunidad, por los distintos medios de participación, las distintas plataformas de diálogo, y este diálogo nos ha permitido escuchar y aprender a los otros. Y como es habitual en nuestros eventos, vamos a esta reunión en Panamá, va a presentar detalles, va a debater detalles cruciales para el momento actual y para el futuro de la Internet, y para eso en este evento se contará con muchos expertos de primera línea. El día de hoy empieza con toda la fuerza, Luego, después de esta apertura, tendremos la keynote de Lee Howard sobre IPv6, con un intrigante título, El jefe tiene la llave, y les invito a todos a asistir. Y nuestra tarde ciertamente será también muy caliente, porque tenemos el foro de políticas donde serán debatidas 10 propuestas, y dentro de las cuales una importante propuesta de modificación en el PDP, el proceso de desarrollo de políticas. Y tendremos el día de hoy la asamblea de socios, con la presentación de los resultados y la rendición de cuentas de 2017. Y la semana sigue con temas importantes, que voy a destacar apenas algunos. El keynote de Nicolás Weissmann, la charla de Jobs Needers sobre seguridad del inrutamiento global, el keynote de Bob Hinden sobre IPv6, seguridad en Internet, y la Internet de las cosas inseguras. Y es imposible hacer un evento de la CNIC sin tener como un tema principal, sin tener como tema central el IPv6. Y con respecto a IPv6, hemos hecho muchos progresos. El 91% de los 7.700 asociados cuentan con direcciones IPv6 asignadas por la CNIC, y 42% de este espacio está siendo anunciado. También se ve, se empiezan muchos despliegues comerciales importantes, y el tráfico crece en todos los países, en muchos países como Guatemala, Trinidad, Tobago, Ecuador, Perú, México, entre otros. Y con destaque para Brasil con 25%, y Uruguay con más de 30% de adopción de IPv6 por los usuarios finales. Sin embargo, tenemos un compromiso, y debemos seguir trabajando para conectar 40% de los ciudadanos de Latinoamérica y Caribe que todavía no tienen Internet. Son 255 millones de personas que faltan por conectar. Y solo tenemos 3.5 millones de direcciones IPv4 en el pool de la CNIC. Así que, IPv6 es un tema crucial, es un tema muy importante para todos los proyectos de acceso para nuestra comunidad. Volviendo a la programación de la semana, entre los temas, se destaca la primera edición del foro técnico de la CNIC, el nuevo espacio donde expondrán experiencias, trabajos técnicos, y iniciativas relacionadas con varios aspectos técnicos de la Internet. Igual, en 2017, hay los tutoriales que tendrán lugar en paralelo con otros eventos, y los asistentes pueden escoger lo que asistir. En el marco de la CNIC 29, tendrá lugar por primera vez el simposio de foro global de respuesta a incidentes y equipos de seguridad, FIRST, y esta actividad será dirigida para expertos en seguridad y los responsables por los ejercicios de la región. Y, además del contexto de eventos, se aprovechará para firmar los acuerdos, un con Google y otro con ISOC y LACX, para el desarrollo de puntos de intercambio de tráfego en nuestra región. Se destaca también en la agenda la instancia regional de consulta pública sobre la revisión del ASO. El ASO es el cuerpo asesor y de soporte de ICAM para temas relacionados a números y direcciones. Quisiera aprovechar especialmente esta oportunidad para decir que desde el 1 de enero de este año, el directorio de la CNIC está modificado de una forma muy importante. La elección de Rosalía Morales, la primera mujer en formar parte del directorio, representa un importante marco en la representación femenina en las diversas instancias de participación de la CNIC. Estamos seguros que Rosalía, con su inteligencia, con su capacidad, con su sensibilidad, tiene mucho que aportar para el directorio y para toda la comunidad. Y como este es su primer evento, como miembro del directorio, pido que la recibamos con un fuerte aplauso. para ir terminando, quisiera agradecer a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental de Panamá, Aigue, por recibirnos en su casa y posibilitar el desarrollo de este evento. Sabemos los retos que implican un evento como de la CNIC y es por eso que los agradecemos muy especialmente. Y por último, un reconocimiento a todos nuestros patrocinadores que contribuyen para que tengamos la calidad de evento que tenemos y que permitan llevar adelante esta exitosa reunión. Por supuesto, vamos a tener una semana de mucho trabajo, de muchas actividades y de muchos éxitos. Si me permite, señor Irving, bienvenidos todos, bienvenidos todas a Panamá y bienvenidos a la CNIC 29. Muchas gracias. Muchas gracias, Batner. Gracias a todos por su participación. Esperemos que disfruten de todas las sesiones y paneles que tendrán lugar esta semana en el Hotel Harrock Panamá. Mi nombre es Macarena Segal, soy parte del staff de la CNIC y junto con mis compañeros estaremos para acompañarlos durante toda la semana. Aprovecho a pedirle a los integrantes del staff que por favor levanten la mano así los pueden identificar. Estaremos todos con un gafete de color negro y rojo. Muchas gracias. Bueno, damos por inaugurado el evento de la CNIC 29. Gracias.